Diferencia de tamaño de imagen y tamaño de lienzo en Photoshop. Esta duda es muy habitual y en este vídeo te voy a explicar muy fácilmente la diferencia entre las dos opciones. Cuando abrimos una imagen en Photoshop, directamente tiene un tamaño, una resolución determinada y nos la muestra en pantalla. Pero el tamaño de esta imagen tiene dos conceptos. Para entenderlo de forma fácil, piensa como si Photoshop te estuviera enseñando una fotografía enmarcada, en un marco. Pues el concepto de la foto, de la copia impresa, es la imagen y el concepto del marco es el lienzo. Si nosotros en Photoshop vamos al menú superior, imagen, y le decimos tamaño de lienzo, fíjate que por defecto esta imagen está dando un tamaño determinado. Si nosotros modificamos este tamaño y le ponemos por ejemplo 350x450, ampliamos el tamaño del lienzo, lo que estamos haciendo es aumentar el tamaño del marco de la imagen, no la imagen. Fíjate que ahora si le digo OK, lo que he conseguido es una imagen que tiene el mismo tamaño, pero el marco es más grande, el contenedor de la imagen. Como esta fotografía estaba directamente en una capa fondo bloqueada con el candado, al ampliar el lienzo no amplía la imagen. Lo que hace es crear un hueco, es decir, un espacio del color que tengamos definido por defecto. Y si lo desplazamos con ancla, podemos crear ese espacio en un lateral. Si en lugar de cambiar el tamaño, pulsamos simplemente con el candado, lo desactivamos y volvemos a hacer lo mismo, imagen, tamaño de lienzo. Fíjate que ahora el color del lienzo no aparece, no lo puedo definir porque simplemente vamos a crear un espacio vacío. Le decimos OK y ahora este espacio está vacío. Tengo una capa de imagen, pero alrededor tengo un espacio vacío. Lo puedo dejar completamente vacío o lo puedo rellenar con imagen o con color. Volviendo a la imagen original, aparte de hacer el tamaño del lienzo más grande, también lo podemos hacer más pequeño. Esto lo podemos hacer cuando queremos cambiar el formato, la proporción de la imagen de un formato rectangular a un formato cuadrado, por ejemplo. Si una vez hemos modificado el tamaño del lienzo y lo hemos reducido y queremos mover la imagen dentro de este espacio, lo que tenemos que hacer es de nuevo desactivar el candado, porque si no, al cambiar el tamaño del lienzo perderíamos la información que queda recortada. En este caso desactivamos el candado, vamos al menú superior, imagen, tamaño del lienzo y ahora, por ejemplo, vamos a ponerle 200 por 200. Lo dejamos que quede centrado, porque después podemos mover la imagen según nos interese. Damos a OK y ahora nos ha aplicado este recorte. Lo que hemos hecho es que el lienzo, la superficie o el recuadro, recuerda como si fuera una imagen enmarcada, lo podemos mantener, mientras que la imagen la podemos desplazar arriba o abajo para conseguir que la composición sea lo más interesante posible. Ahora volvemos a la fotografía original. Vamos a ver lo que es tamaño de imagen. Cuando vamos a imagen, tamaño de imagen, Photoshop directamente nos está diciendo el tamaño que tiene esta imagen actualmente. Nos lo puede hacer por puntos, píxeles, pulgadas, centímetros, etc. Seleccionamos la unidad de medida que nos vaya mejor. Esto nos da directamente un tamaño en centímetros por pulgada. Muy útil, por ejemplo, cuando queremos imprimir esta imagen. Ahora sabemos qué tamaño nos da directamente. Pero este tamaño puede no coincidir con el tamaño de impresión. Entonces lo que tenemos que hacer es remosear o interpolar la imagen. Es decir, modificar la cantidad de píxeles totales de la imagen, ya sea a nivel de reducir o a nivel de aumentar píxeles. Si nosotros queremos más resolución, lo que tenemos que hacer es siempre tener activado remosear y usar una de las opciones de las fórmulas de remoseo. Podemos usar la opción automática y que sea el mismo el que seleccione la mejor fórmula. O podemos seleccionar, por ejemplo, la opción de reducción si lo que queremos es reducir directamente o la fórmula que mejor resultado nos dé. Una vez seleccionada la fórmula, cambiamos la resolución que queremos. Bien, pues vamos a imaginar que lo que quiero hacer es reducir la imagen. Quiero hacer una impresión a tamaño 10 por 15. Voy a mantener la resolución de 300 puntos por pulgada, 254 o la que necesites para tu impresora. Pero voy a cambiar el tamaño de imagen. Ponemos 10 por 15 y fíjate que no es proporcional. Por lo tanto, la imagen quedaría de ancho correcto, pero de largo, de alto en este caso, quedaría un poquito más corta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decirle al revés. 15 por lo que sea. En este caso no es proporcional. La medida que voy a conseguir es un poco más alargada. Pues lo que haré después es ir al tamaño de lienzo y recortaré el lienzo para conseguir ese 10 por 15. Y le digo OK. Ya tengo la imagen reducida. Me voy al candado, pulso encima del candado para desactivarlo y repetimos. Imagen, tamaño de lienzo, el marco, cambiamos a centímetros y ahora le pongo 10 por 15. La imagen quedará recortada porque el propio marco va a ser más pequeño. Pero ¿por dónde cortamos? Si no le digo nada en ancla, cortará por los dos lados. Si lo que quiero es mantener las nubes de la derecha y cortar por la izquierda, pulso la flecha de la derecha para indicarle que la derecha la deje tal cual y corte por la izquierda. Le digo OK y fíjate que ahora ha cortado por el lado que me interesa. Si no estoy convencido de que el corte dé una composición correcta o no acaba de quedar como a mí me gusta, con la herramienta de mover puedo usar las mismas teclas del cursor del teclado para ir moviendo y encontrar la posición que me interesa. Porque tengo la imagen entera. El lienzo no ha cortado la imagen. Simplemente solo me deja ver el contenido del marco del lienzo. Así que tengo la imagen a 10x15 a la resolución que me interesa y la composición aún la puedo ajustar si es necesario. Así que por un lado tenemos la imagen y por otro lado tenemos el lienzo. Pueden coincidir las dos en tamaño y proporción, pero ya ves que pueden no coincidir si te interesa. Si te ha parecido interesante este vídeo puedes darle al me gusta y seguirme en YouTube o en fotoformacion.com. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias.